¿Sabíais que el aceite con el que cocinamos puede servir para que los aviones vuelen, los barcos naveguen o los coches circulen? Soy Diana y esta es la investigación que estoy desarrollando en mi tesis doctoral aquí, en el Instituto de Catálisis y Petróleoquímica del CSIC. Y por eso puedo decir que yo investigo y yo soy CSIC. ¿Por qué esta investigación para la obtención de diésel verde? Cada vez es más importante sustituir los combustibles fósiles como el carbono, el petróleo o el gas natural que producen una alta contaminación por combustibles procedentes de fuentes de energía renovables, menos contaminantes y dañinos para el medio ambiente. Dentro de estas fuentes se puede incluir el uso avanzado de residuos de biomasa, como los aceites usados o las grasas animales. Esta tesis se centra en el estudio de un proceso conocido como hidrotratamiento que consiste en la obtención de diésel verde o renovable a partir de grasas y aceites usados o no válidos para la alimentación. ¿Y cómo es esto posible? Pues a través de una reacción química denominada de hidrodeseoxigenación, que sería como montar un puzle. Varias piezas corresponderían al aceite y otras corresponderían al hidrógeno. Pero sin un encargado de hacer el puzle, este nunca llegaría a montarse, ¿no? Ese encargado es el catalizador, que tiene que estar presente para que se produzca esta reacción. Así obtendríamos el puzle montado, un hidrocarburo que es un compuesto que contiene carbono e hidrógeno. Pero este hidrocarburo aún no serviría como combustible. Necesita unas ramificaciones. Hay que hacer una segunda reacción denominada de hidroisomerización. Partiríamos del producto obtenido en la etapa anterior y de hidrógeno, que en presencia de otro catalizador nos darían, ahora sí, un hidrocarburo ramificado y apto como combustible. Como veis, el reactor que utilizo de acero inoxidable es bastante grande y pesa unos cuantos kilos. Por lo que además de para hacer mi tesis, esta reacción me sirve para estar en forma. Os voy a contar cómo funcionaría esta reacción. Aquí tenemos la bomba de líquidos, que bombearía el aceite usado desde este recipiente y que seguiría el recorrido de este tubo hasta entrar por la cabeza del reactor. Estas son las llaves de paso de los gases, en este caso nitrógeno e hidrógeno, que continuarían por las líneas y entrarían por esta zona. El reactor lo tenemos situado aquí, dentro del horno, y en la parte inferior podemos ver los termopares para controlar la temperatura. El producto de la reacción seguiría el recorrido de la línea hasta llegar a la válvula de separación de gases y líquido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!